Aleluya y continuamos con la palabra del Señor que está en el libro de Lucas el capítulo 24 el versículo 13 y nos habla aquí sobre el camino a Emmaus sé que tú has escuchado mucho esta palabra y siempre en los tiempos de en aquellos tiempos de semana santa tocan este tema pero el Espíritu Santo que es bueno misericordioso y fiel y que nos lleva a toda verdad nos hablará sobre esa perla hermosa que él quiere darnos hoy y dice aquí en el versículo 13 y aquí dos de ellos dos de quienes de ellos de los que estaban con Jesús o de los que seguían a Jesús que le conocían que le seguían que escuchaban sus palabras seguidores de Cristo iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido que había acontecido pues había pasado el tiempo tan difícil de oscuridad en el momento donde fue tomado el Señor Jesucristo y fue crucificado y vinieron muchas cosas turbación angustia los discípulos se dispersaron solamente quedó Juan allí con las mujeres quedó allí firme porque la fe en un momento de conflicto no es probada es necesario que nuestra fe sea pasada por el fuego que nuestra fe sea probada y es en el momento de conflicto en ese momento es donde nosotros vamos a conocer nuestro fundamento vamos a conocer de que estamos hecho que hay en nuestro interior sale en el momento donde somos probados no antes tú cuando estás pasando tiempos de bonanza tiempos de paz o tiempos de abundancia entonces en ese momento tu corazón está tranquilo está reposado pero llega un momento donde la barca se sacude donde vienen los los vientos soplan las tormentas empieza allí la crisis viene el desafío ahí es donde tu fe es probada pues la fe de ellos fue probada la fe de que de aquellos que le seguían habían seguidores como también habían discípulos una diferencia total discípulo es aquel que se somete aquel que está allí sometido que escucha la palabra y es hacedor de ella y también se somete no solamente a recibir la escucharla sino también a la disciplina a la demanda quiere ser enseñado quiere aprender diferente al seguidor el seguidor lo hace de lejos sin comprometerse simplemente escucha pero no quiere mucho compromiso no quiere mucha cercanía pues es totalmente distinto pero aquí habían dos de ellos que 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 le seguían eran seguidores no eran discípulos como tales sino seguidores pero dice allí sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí jesús mismo se acercó y caminaba con ellos había acabado de pasar toda la situación tribulaciones dificultades muchos decían ya murió ya se acabó todo otros volvieron a la red recordemos volvieron a las redes los discípulos decepcionados porque ellos estaban afligidos miraron conforme los ojos de ellos habían visto más lo habían muchos negado otros se escabulleron pues estaban más que deprimidos allí en medio de su carnalidad más juan si tenía la visión juan el discípulo amado el que siempre estuvo recostado al pecho del señor escuchándonos solamente sino recibiendo y viendo como el poder transformador de cristo en su vida manifestó que la fe de juan era real no era una fe fingida era real él estuvo allí mate me hagan lo que quiera pero voy a estar aquí parado frente a la cruz necesitamos ser hallados como juan como ese discípulo por eso nosotros vemos que aún el evangelio de juan es un evangelio totalmente con una visión espiritual porque viene de un hombre espiritual vemos como juan en el evangelio muestra una perspectiva de un evangelio diferente de un evangelio profundo diferente a las otras perspectivas de los otros discípulos pero nosotros vemos como juan tenía un fundamento firme no solamente juan había estado cerca del maestro sino lo había hecho suyo él era verdaderamente vida en juan y se vio porque en el momento del conflicto no le importó su propia vida ahí estuvo si me van a crucificar que me crucificen con él si me van a matar que me maten con él es lo que salió en el momento del desafío del conflicto entonces dice aquí que jesús se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos como estaban velados muchos han escuchado de dios pero aún no lo han visto no han hecho suyas sus palabras muchos se llegan a una iglesia se sientan cantan coritos leen la biblia reciben un mensaje pero salen igual porque no han dejado que cristo sea el señor de sus vidas tienen los ojos velados aún como tenían velados para que no le conociesen y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis porque estáis tristes mira la condición del corazón en tristeza defraudados no creía ni siquiera que el resucitaría lo había dicho lo de repetido aún había sido escrito por isaías el profeta más mesiánico que tiene la palabra el profeta isaías 700 años antes del nacimiento del señor jesucristo le fue revelado a isaías sacarias también es un profeta mesiánico nos damos cuenta cómo cómo fue testificado desde antes la virgen concebirá un hijo y llamará como emmanuel que significa dios con nosotros entonces ellos estaban allí tristes porque no lo habían creído porque podrían haber escuchado sus palabras haberlo visto pero no habían hecho suyas las palabras muchos van a la iglesia entran y salen igual cristo no ha entrado sus vidas no hay ese señorío poderoso de dios no han sometido áreas a la obediencia porque nosotros necesitamos rendirnos tenemos áreas emocionales en nuestra vida que necesitamos rendir toda área de nuestro corazón al señor que él realmente sea el señor de nosotros porque estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba cleofas le dijo eres tú el único forastero en jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de jesús nazareno profeta varón poderoso en obra y en palabra delante de dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes gobernantes le sentenciaron a muerte y lo crucificaron o sea que está muerto no creían en la resurrección de él dice allí pero nosotros esperábamos en él tristemente hablando era él que había de redimir a israel mira el que había de redimir a israel lo miraban como como un hecho allí que ya se había acabado toda esperanza cuántos aún van a la iglesia y sin esperanza cuántos dicen amar a dios pero andan más aburridos que los aburridos deprimidos entristecidos amargados cuánto cristiano amargado cuánto cristiano defraudado cuánto cristiano mirando al hombre cuánto cristiano mirando su naturaleza propia mirando lo suyo no es que mire ya la edad que tengo mire cómo estoy mire lo que dios me ha prometido dónde está como si no le has creído a dios si tú no le has creído es necesario creer es necesario caminar en fe es necesario estar firme en lo que dios te ha dicho que estés y dice allí y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto aconteció aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive irán y triste el corazón y diciendo como que como si no hubiese pasado nada muchos andan predicando no el evangelio pero sin creerlo ellos mismos predican a un cristo allí de lejos de lejos más no han hecho la vida de cristo su vida y este es el tiempo donde tú y yo tenemos que tomar las armas espirituales tú tienes que creer lo que dios ha dicho tienes que fortalecerte en dios avivar tu corazón día a día creer que el señor te ha llamado a ti sí a ti no pero es que yo que puedo hacer mucho tú puedes hacer mucho en cristo aférrate en el señor mantente en dios mantente en cristo créele créele al señor todo lo que él ha dicho dios te puso en el vientre de una madre te ha dado el señor un propósito tú no estás en la tierra por estar hay un propósito de dios sobre tu vida sobre tu vida en la nación donde tú estás hay un propósito de dios clama al señor si es que clamar tienes que clamar orar a dios debes de abrir tu boca y decirle al señor llena mi vida de tu clamor quiero clamar señor quiero orar como ese pueblo entendido como ese pueblo que te care como ese pueblo que aunque ve cosas difíciles que están pasando sobre la tierra porque los juicios están siendo desatados sobre la tierra porque el tiempo de mateo 24 se está cumpliendo porque letra tras letra se cumplirá renglón tres renglón línea tras línea y nosotros como pueblo de dios debemos de ser entendidos y saber que se está cumpliendo la bendita palabra de dios que se va a cumplir que muy pronto aún vamos a ver cómo suena la final trompeta y el señor va a arrebatar a los suyos pero todo aquel que se encuentre allí como estos dos que que entristecidos ya ya murió ya sin esperanza cristiano que no tiene esperanza no ha conocido a dios es necesario conocerle verla entenderle y saber con esperanza plena que él cumplirá sus hechos verdaderos en nuestras vidas dice aquí en el 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho que no le vieron pero hablando allí con tristeza aquellos dos dice el 25 entonces jesús les dijo o insensatos tardos de corazón para creer podemos ser tardos de corazón para creer cuando debemos ser prontos prontos de corazón para creer yo no sé en qué tú has visto a dios actuar en tu vida yo no sé cuántas proezas dios ha hecho en tu vida desde tu niñez yo no sé cómo dios te ha sustentado tu vida tu casa pero yo hoy te digo en el nombre poderoso de jesús créele al señor créele al señor crée lo que él ha hecho en tu vida crée lo que él ha hecho en tu casa fortalece en dios no seas insensato ni insensata ni dura de corazón ni tardo para creer si no sé pronto para creer pronto pronto porque es necesario es necesario que le creamos y más en este tiempo que saques toda incredulidad de tu vida que saques toda incredulidad de tu casa que saques toda incredulidad de tu corazón que seas feliz con lo que dios te ha puesto a hacer que seas agradecido un hijo una hija agradecida permanece siempre a los pies del señor permanece adorándole permanece glorificando el nombre de dios permanece dispuesto en toda buena hora allí dispuesto señor háblame háblame yo te escucho yo soy tu sierva yo te escucho señor yo quiero señor dios mío que tú te revelen más yo quiero que tú hagas esa obra poderosa señor dios mío a través de mi vida señor yo te creo yo creo señor pon tus palabras en mi boca que yo las voy a decir con fe con fe señor aunque vea tinieblas a mi alrededor aunque vea señor dios mío y camine el valle de la sombra de muerte en algún momento señor y tú hayas tomado de los míos señor y los hayas llamado a tu presencia pero yo te creo señor que nuestra ciudadanía celestial que este mundo pasa señor y sus deleites señor pero todo aquel que cree en ti vivirá para siempre vivirá para siempre y como dicen juan 14 padre que tú que tú señor prepararían morada para nosotros y esas moradas son eternas eternas hoy queremos hacer tesoros en los cielos sino en esta tierra señor dios mío que ha entrado en juicio padre con fe creyendo con fe creyendo pues acá el señor evidenciaban los corazones que eran tardos que estaban duros que eran incrédulos y pasa esto allí se dan cuenta cuando él se les revela bueno ya llegan a la aldea y muestra allí que se queda el señor allí y comen allí se sientan a la mesa y toma el pan y lo bendice el señor y dice que en ese momento cuando parte el pan el pan de vida que es cristo comamos la palabra de vida hay pan que no te da vida pero hay palabra de dios pan de dios que si te da vida no comas cualquier pan come la bendita palabra de dios que te da vida que te abre los ojos del entendimiento que te lleva más allá de las circunstancias para que tú creas llénate de fe llénate de confianza dice que los ojos fueron abiertos los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta lo reconocieron allí lo reconocieron y él desapareció de sus vistas dice allí el uno al otro no ardía en el 32 no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba porque cuando él te habla cuando él te habla te arde el corazón tú sientes el poder del espíritu santo tú lo santo tú lo sientes tú sientes tu corazón como palpita como sientes allí la palabra de dios tú la sientes que él te está hablando sus palabras dan vida sus palabras dan vida por eso búscale 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 en todo tiempo mientras pueda ser hallado y llénate de la palabra de dios para que puedas transmitirla llénate 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 dice el 33 y levantándose volvieron a jerusalén y hallaron allá los 11 que estaban reunidos pues estos dos tan solo eran seguidores no eran parte de los 11 y llegaron allá y decían ha resucitado el señor verdaderamente ha resucitado ahora daban testimonio verdadero de que era real que él había resucitado lo vieron lo contemplaron y supieron pero qué quería el señor que lo hubiesen creído antes antes cuando él se los había enseñado y mucho antes cuando leían la palabra y estaba contemplado allí en la palabra escrita por eso tú tienes que career y tienes que llenarte de fe él dijo que volverá por su pueblo y él volverá él dijo que habrá un arrebatamiento y nosotros tenemos que ser como esas vírgenes sensatas dispuestos en todo momento apercibidos llenando nuestras lámparas de aceite llena llena tu lámpara de aceite llénala llénala en la presencia de dios mantén tu tiempo con el señor búscale abre tu boca y también predica la palabra en todo momento clama por los que no han llegado de tu familia clama clama para que sean los ojos de ellos abiertos y tengan al conocimiento pleno de la verdad de cristo y vuelvan sus ojos a dios y se arrepientan de sus malos caminos sus caminos sean enderezados y sus veredas sean firmes porque es el tiempo de volver al señor yo doy gracias a dios por este tiempo gracias padre gracias señor yo te ruego que señor dios mío toda incredulidad sea quitada señor de tus hijos de tus hijas señor que la fe señor dios mío si en algún momento estuvo en conflicto sea fortalecida dios fortalece la fe de tu pueblo llena los de tu presencia viva viva cada momento señor dios mío cada momento sus corazones sean avivados sean ensanchados para ti en el nombre poderoso de jesús amén que sí pues favorito sea dólar que sí que sí